Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta de la diputada doña María Ángeles Marra Domínguez del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Vos días, vicepresidenta. La digitalización es un proceso imparable e imprescindible. Una realidad no ya del futuro, sino del presente que lo está transformando todo a una velocidad vertiginosa. En unas circunstancias inéditas, con una crisis sin precedentes causada por el COVID, hemos comprobado que el presente y el futuro del empleo, de la educación, el ocio, el comercio, los negocios a la investigación, de los contactos interpersonales, de nuestra propia salud, en definitiva, el futuro de nuestra vida pasa por el avance digital. Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos de que España puede y podrá convertir este desafío tecnológico en una fortaleza que potencie su competitividad. España puede y podrá vertebrar la cohesión social y territorial a través de la digitalización. España puede y será un referente europeo en transformación digital. Partimos, vicepresidenta, de una magnífica posición para situarnos a la vanguardia de la nueva realidad digital. España es líder en infraestructuras de conectividad digital. Contamos con la red de alta velocidad más extensa de Europa y empresas líderes en sectores tractores, como salud, agroalimentario, movilidad, turismo, financiero, con ciudades modernas y una sociedad diversa, dinámica y ágil para adaptarse a los nuevos cambios. Al mismo tiempo, gracias al impulso de gobierno, nuestro país está bien situado en una digitalización de las administraciones públicas y somos líderes en el ámbito de la ciberseguridad y el desarrollo de la tecnología 5G en Europa. Contamos tanto con empresas grandes a nivel mundial en el ámbito de las telecomunicaciones como con excelentes profesionales, empresas con talento creativo, una industria de la cultura y audiovisual con gran potencial y un ecosistema dinámico de startups. Es evidente que la transformación digital tiene una importancia creciente, no solo en lo relativo al ámbito tecnológico, de hecho, en el 2021 el 40% del PIB europeo estará digitalizado, sino también transversalmente como palanca clave para contribuir al resto de objetivos de la transición ecológica, la creación de empleo de calidad, en especial para nuestros jóvenes, a la cohesión social y territorial o bien a la igualdad de género. Por todo ello, vicepresidenta, le pregunto sobre el papel que jugará la transformación digital en la recuperación económica de España. Muchas gracias. señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Marra. Le agradezco de verdad de todo corazón su pregunta por dos razones. En primer lugar, porque ha cambiado el tono absolutamente bronco e irrespirable que se está instalando aquí esta mañana. Y en segundo lugar, porque por fin pregunta por algo que es importante para los ciudadanos españoles y es su futuro, el papel de la digitalización y las prioridades del Gobierno para el futuro de los españoles. Y sí, señora Marra, la digitalización es un elemento absolutamente clave para el proceso de recuperación económica y el proceso de transformación de nuestra estructura productiva imprescindible para tener un crecimiento más sostenible e inclusivo en el futuro. Y eso explica que la propuesta del Gobierno para el Plan de Recuperación Nacional atribuya un tercio de las inversiones correspondientes, que serán financiadas con los fondos comunitarios, para el proceso de transformación digital de nuestro país. Un proceso de transformación que tiene que apoyarse en las infraestructuras, también en el tejido productivo y en las personas. Porque nosotros creemos que este proceso tiene que poner a las personas en el centro. Necesitamos una digitalización humanista, que dé oportunidades y no deje a nadie atrás. Y el proceso de digitalización lo planteamos como uno de los ejes transversales del plan, que se va a desarrollar en todas las distintas palancas de transformación, desde la agenda urbana a la educación, desde la agricultura al turismo, desde la industria a la movilidad, desde la modernización de la administración pública hasta la nueva economía de los cuidados. Los objetivos que tenemos, nuestras prioridades están recogidas en la agenda España Digital 2025, que tuvimos ocasión de presentar el pasado mes de julio, que recoge diez objetivos estratégicos, empezando por uno que es absolutamente clave para la vertebración social y territorial de nuestro país, la conectividad, y pasando por la ciberseguridad, el 5G, la capacitación digital de la población, todas estas prioridades compartidas. Ayer tuvimos el Consejo de Digitalización, lo presidió el presidente del Gobierno, y pude ver el compromiso fuerte de todos los agentes económicos y sociales con este proyecto. Y creo que esto es absolutamente fundamental, que trabajemos todos juntos en esta doble transición tan importante para nuestro país. Muchas gracias. Pregunta del diputado don Mario Garcés, San Agustín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Muchas gracias, señora presidenta. Carta de amor del Gobierno al Grupo Parlamentario Popular. Enhorabuena al gabinete la vicepresidenta del Gobierno por haber elaborado las dos intervenciones. Dicho eso, 3.800.000 desempleados en este país, 820.000 personas ahora mismo en ERTE, un millón y medio de personas en situación de cese de actividad, 6 millones de personas.